Desesperado por el miedo, así se encuentra un comerciante en el distrito de Buenaventura, pues ha sido víctima de amenazas y cobros forzados por parte de individuos que al parecer son integrantes de los grupos delincuenciales en la ciudad. Sé que uno es del área de Nayita y los otros son del área del Muro, haciendo cobro por la seguridad del establecimiento en todo el sector. Ya he presentado una denuncia ante el GAULA. Según su testimonio, los sujetos han estado acosando constantemente, exigiendo una suma de dinero a cambio de protección y evitar represalias. Es lamentable que haya que pagar por una seguridad que no se sabe qué seguridad es a unos malhechores y tras de eso agraviado, porque si no, no lo dejan trabajar a uno. Quisiera presentar esta denuncia por aquí. Ojalá en algún momento caturen, pues, porque dicen que uno ya ama ya y al GAULA, pero se demoran caturas. Y cuando caturan, pues a uno le toca moverse. De su zona de confort, pues, por miedo a represalias de alguno de estos dos bandos, porque, pues, no sé si es que unos le hablan a los otros para que vayan otros. Este testimonio debe ser catalogado como una denuncia por parte de las autoridades para iniciar un protocolo de atención para con el comerciante, azotado por las extorsiones y dar resultados con capturas, para dejar que el miedo de sus víctimas siga siendo el combustible fácil para aumentar sus acciones delincuenciales.